Música ¿Seguimos? Dale, seguimos. ¿Te parece si emplatamos? Me parece muy bien. Si emplatamos el tartar, yo ya me adelanté poniendo sobre este plato una de las porciones y vamos a continuar con el resto. Música Mauro, te quiero agradecer profundamente por tu amistad y sobre todo, te quiero agradecer también por el profesionalismo que le has dado hoy a nuestro programa, un marco muy enaltecedor, así que bueno, te quiero agradecer profundamente. Gracias por tu amistad y gracias por... No, gracias a vos por invitarme a tu programa. Por los buenos sabores. La verdad, y los buenos sabores y la buena cocina. Gracias. I am he as you are, he as you are me, and we are all together. See how they run like pigs from a gun, see how they fly. I'm crying. Sitting on a cornflake. Waiting for the van to come. Corporation T-Shirt, stupid bloody Tuesday man, you've been a naughty boy, you let your face grow long. I am the Eggman, they are the Eggman, I am the walrus, c-c-c-choo. Mr. City Policeman City, pretty little policeman in a row. Oh, see how they fly like Lucy in the sky, see how they run, I'm crying.